Sí, es una semana sumamente importante, puesto que los dos equipos queremos ganar, queremos darle la satisfacción a nuestra afición, queremos calificar, estamos en la búsqueda de la clasificación. Son varios aspectos que se están buscando, ¿no? Sabemos que realmente lo más importante es aspirar a lo que es al título y ese es nuestro objetivo principal del torneo. Pero no nada más es ganar este encuentro, sí queremos ganarlo, lo más común, como queremos ganar cualquier juego, ¿no? Y tiene un énfasis a lo mejor, todavía un poquito más fuerte, lo que es el clásico. Ahí están las declaraciones de Bucetich. Gerardo Casu, tú tienes una opinión que nos has manifestado sobre esta declaración. Sí, yo creo que Bucet, por su forma de ser, tranquilo, él puede en un momento dado ir, en un momento dado, modificando en algo su equipo, no tirarse a matar, no oler sangre, me la llevo calmada. Y traigo otra, ¿la puedo soltar, Toño? La que te dije hace rato, antes del programa, ¿o no? ¿Sí? Es que yo también siento que es muy buena gente Bucetich, es muy bonachón, muy buena gente. Ah, caray, ¿se va a dejar perder? No, no que se va a dejar perder, pero pudiendo él destrozar a Tigres, creo que va a ser tranquilo, va a ser paternalista, dirigió al Chima, tiene una relación con él deportiva, o lo ha tenido, y entonces yo creo que no se va a tirar a la yugular sobre Tigres, creo yo. Ah, caray. Creo que Bucet va a irse tranquilo, va a intentar ganar el partido, pero no lo va a destrozar, y no va a intentar destrozarlo. Yo creo eso. Eso creo yo. ¿Tú crees eso? Señor Boyd. No, yo no creo en esa teoría de Hasso, para nada. No, 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 yo creo que... ¿Va a ir a destrozarlo, Bucetich? No, no, no. O sea, si puede, lo hará. Para empezar, número uno, yo no creo que el equipo esté como para destrozar, yo no veo a Monterrey tan favorito como muchos lo ven, ya lo platicamos desde el lunes. Pero claro que quiere ganar, eso de que... No, yo no digo que no quiere ganar. No, no, a lo que voy es a que yo no creo que se vaya a dejar... No, tampoco digo que se va a dejar. O sea, tú crees que no sean tan intensos hoy, porque el clásico se vive de forma distinta, los jugadores entran al campo con sus propias intenciones. Yo veo el equipo... Sí creo también que... La declaración no me gustó porque Víctor como que tiene la cama. Es decir, yo estoy pensando en la final. Es decir, si pierdo esto no pasa nada. Eso es lo que yo interpreto. Pero no quiere decir que lo quiera perder o que no prepare el juego para ganar. Simplemente creo que dice bien. Yo siempre lo he dicho ahora. En la liguilla... O sea, hoy que mentires y rayados ya piensan en ser campeones, este partido pasa a un segundo término. Lo digo con mucho respeto porque hay mucha gente que se enoja. El compilio es uno de esos. Pero antes se vivía de esto nada más. Hoy ya no. Si es partidazo, sí. Pero hoy sí es un partido bueno, más. Pero yo creo que mi equipo, si pierde, no importa porque puede ser campeón. Eso es a lo que yo me refiero. Y creo que Víctor lo entiende así. Pero eso de que... Déjame bailar las calmaditas, no comparto. No, no que se vaya a dejar. No que vaya a plantear el partido para perderlo. Nada de eso. El Chima le quiere a don Pedro en su modo. No que no quiera ganar. Sí, claro. Pero el fuerte es... Pero ahí... El fuerte de Monterrey. Si Tigres tiene para meterle cinco, se los va a meter. El Chima no va a decir, fue mi maestro, fue mi entrenador. Bueno, ok, está bien. Usted lo ve así. Yo lo veo de que igual lo dice él. Está viendo a futuro, está viendo al final. El clásico no es... Sí es importante, pero no es lo más importante. Y puede hasta dosificar. Voy ganando el partido, me lo llevo calmado. No, no, pero en el clásico, ¿cómo vas a dosificar? Sí, sí, sí. Yo sí creo. Es un partido. Es que es un partido. ¿Qué sería dosificar? Son tres puntos. No, a ver, ¿qué sería dosificar? No voy ganando el partido 2-0 y le doy un manejo al juego. No voy por el 3 y por el 4. Le doy un manejo al partido. Así lo veo.